actriz, amiga, empresaria emprendedora una mujer con muchos talentos que estoy segura que muchos van a descubrir aquí, polémica y además la reina de Dinamarca no hombre, ya me voy a salir pavoneando de aquí su majestad, bienvenida por favor hábleme como su majestad su majestad, como está bien, encantada de estar aquí contigo de verte moviéndote por otros lados de tratar de hacer cosas distintas y está padre porque es necesario a ver, vas oye, tú todo el tiempo estás haciendo cosas distintas y eso también me llama mucho la atención porque siempre habría pensado, la tienes que poner aquí arriba y no vamos a sacar más que de la fila tres para abajo porque luego uno empieza a hacer trampa ni dura, tienes razón algunos así hacen trampa por cierto vamos a ser un especial de las tramposas este entiendo tu carrera como actriz pero eres muchas más cosas que tu carrera de actriz ¿qué tanto haces? pues de todo la verdad soy como la multiusos podría decir este tengo una empresa de análisis estrategia y posicionamiento de marca una marca puede ser cualquier cosa yo creo que la gente los publicistas no han entendido el nuevo auditorio las cosas han cambiado y son públicos diferentes no es como cuando yo estaba en la actuación que pues no teníamos más que ver el canal 2 y todos nos conocían porque pues era lo único que había el canal 2 hoy tienes tantas plataformas tanta diversidad y una audiencia tan tan distinta una a otra que que tienes que entender muy bien hacia donde quieres dirigir tu producto ¿qué te gusta hacer más? yo creo que eso también la comunicación ¿más que la actuación? ¿sabes qué pasa? que bueno perdón por lo que voy a decir pero si estoy en un país en donde los proyectos no han no han avanzado no han evolucionado ¿no? la televisión no ha evolucionado creo que era una mejor televisión la que había antes a la que hay ahora los mismos problemas programas cómicos ¿no? tú pues recuerdas Mauricio Garcés los polivoces había la verdad este unas barras cómicas maravillosas que hoy no tenemos hoy todo yo me pregunto y le pregunto a esos directores ¿cómo cómo dirigen estos programas? ¿no? o sea donde primero ¿cómo los escriben? o sea todas las groserías los albures y todo lo doble sentido que puedan y luego ya nada más meten preposiciones ¿no? y luego ¿cómo dirigen? cuando tú vas pasando le dices ay enaní o sea no sé no me cabe en la cabeza ¿no? o estos concursos donde los el chiste y el rating de estos concursos justamente es decir puras cosas de doble sentido es entonces llegó un momento en el que me di cuenta que no estaba evolucionada perdón oye o pongo atención en lo que digo o o pierdo este justo vi que no estaba evolucionando y me di cuenta que no iba a haber un lugar para mí más adelante amo la política siempre he sido conductora empecé como conductora sabes que quería ser periodista ¿no? quería ser periodista quería ser periodista ¿y qué pasó? pues nada mi papá dijo ¿cómo quieres ser periodista? esta mujer tan temeraria ni loca tenía un familiar que tenía un programa de estos de chocaron y llegaba la cámara al cerebro ¿no? y mi papá dijo ay mándenla entonces yo ya me acuerdo que me levanté a ellas a los 16 17 años y ya va a empezar mi primer día de ¿no? de que yo pueda empezar a ver qué es del periodismo y después estudiarlo y claro que no la orden fue mándalo a lo peor de lo peor ¿y a qué te mandaron? me mandaron a las afueras de la ciudad a esta ciudad de pepenadores en donde había una niña de 9 años que había ido a a la letrina y había echado el producto un feto había sido violada por su papá ¿de 9 años? había sido violada por su papá estaba todavía con ictericia este toda amarilla ella vio el producto se asustó no sabía ni siquiera qué era ni siquiera cómo se hacían los bebés agarró al bebé lo aventó a donde se quemaba la basura te estoy diciendo que aquí está la letrina y ahí se quemaba la basura llegamos y el cuerpo estaba medio quemado medio mordido por las ratas y la mamá no sabía si iba a dejar o no regresar al papá y la niña no había tenido una intervención médica ni un chequeo entonces me di cuenta que podía ser periodista de guerra pero que mi corazón lo iba a dejar en cada una de esas historias híjole me lo cuentas y todavía sí me di cuenta que era como demasiado sensible para involucrarme en los casos personales y demasiado temeraria como para irme a una guerra ¿qué pasó con esa niña? ya no le di seguimiento la verdad yo supongo que cubriste y se acabó cubrimos y se terminó como tendría que pasar y me di cuenta que no tenía el corazón ni la capacidad ni la fortaleza para aguantar todas estas historias que se me iba a desgarrar el corazón cada una de ellas por eso las admiro tanto a ustedes la verdad ¿y entonces qué siguió? y entonces bueno pues decidí ser comunicóloga empecé justamente en Espacio 98 que estábamos platicando ¿en Espacio? acá afuera en Espacio 98 me acuerdo que me invitó a Adal Ramones a conducir y fue muy chistoso porque pues la primera vez que yo conducía en mi vida ¿sabes? entonces pues le hablé a toda mi familia y le dije oigan préntale porque hoy es el primer programa yo pues ya sabes que conducía y preguntaba a la gente no, no, no me quise morir ¿cómo te invitó a Adal Ramones? ¿por qué lo conocías? porque hicimos un piloto Adal Marco Antonio Regil y yo que se quedó pero no se hizo nos quedamos en el piloto lo empezamos a hacer se llamaba todo para ganar y ya no se hizo pero ahí nos conocimos y nos dimos cuenta que teníamos muy buena interacción ¿no? nos volvimos amigos y él me empezó a invitar a los sketches de otro rollo que eran situación comedia incluso él me dijo que Televisa estaba buscando a una personalidad en comedia que si quería ser yo pero yo le contesté que no porque desgraciadamente en Televisa la comedia es el pastelazo y a mí me gusta la situación comedia y entonces de ahí me invitó justamente él el conductor de Espacio 98 y me invitó a conducir y ya que toda mi familia estaba viendo la tele ¿verdad? pues yo iba a salir en el canal 5 hola ¿qué tal? ¿cómo están todos? qué bueno o sea me venté y con una voz de pito que yo dije Dios mío ¿por qué le avisé a mis amigos? a mi familia parezco una hurraca espantosa y entonces ahí aprendí como a modelar a moderar un poco más mi voz a poner un poco más de atención y empezó mi carrera como comunicó terminé en Telehit en en concreto que fue el primer noticiero que hicimos para jóvenes ¿no? en Canal 4 hace como 26 años yo creo una cosa así o sea al final te volví a jalar al periodismo sí un poco sí y luego bueno pues me invitaron a hacer una novela que en donde yo pedí que me pusieran un coach porque era la única que no tenía la carrera de actuación y tuve la suerte de tener a mi lado en cada escena 24-7 durante un año Adriana Barraza y pues me hizo enamorarme de la actuación claro que sí entonces me quedé un rato ahí amo la actuación me parece que también es un agua en la que sé nadar pero sí creo que no han evolucionado los proyectos las producciones y no quieren pagar buenos escritores habiendo tanto talento en México es una pena lo que está sucediendo en la televisión tú dices no se hace televisión como antes a mí me parece en algunas cosas que seguimos haciendo la televisión de antes y de antes de hace 20 años entonces es como ¿por qué no hemos 20 años después? no hay una evolución sí no o sea de pronto volteamos a ver y es Big Brother pero con otro nombre y 20 años después pero los mismos o sea creo que una novela que se llama La Madrastra han hecho señores 15 veces 15 veces o sea ¿de verdad? ¿en serio? ¿no tienen la capacidad? ¿creen que no hay escritores creativos? porque hay muchos si hay un creativo es el mexicano ¿no crees? oye hablabas de la política hace rato dijiste también me gusta y te han ofrecido presentarte algún tipo de cargo público sí no voy a contar ni cuál ni qué ni cuándo pero me han ofrecido nombres nombres por alcaldías por alcaldías por alcaldías por partidos por una diputación federal ahora vamos a jugar adivina quién exacto tu personaje tiene color azul el que te invitó tiene color azul sí me han invitado me han hecho varias ofertas la verdad pero yo no estoy preparada no tengo una carrera para ello y yo creo que puedo ayudar a mi país desde otro lugar ¿desde cuál? desde alzar mi voz desde tratar de tratar de demostrar lo subyacente a la gente ¿no? o sea así empecé la gente dice ay bueno ¿en qué momento? y me costó mucho trabajo brincar de de que me dieran como actriz a dar una opinión política por supuesto decían ¿y esta? ¿por qué? yo creo que la la persona analítica nace analítica ¿no? y puede hacer análisis en cualquier lugar entonces me di cuenta que mi voz puede funcionar y apoyar muchísimo más a México desde plataformas y desde otros lugares en donde no esté yo embarrada en la política y menos en estos tiempos con estos personajes ¿lo imaginabas que alguna vez íbamos a llegar a estar en donde estamos como estamos o sea en el que en el que una opinión tiene un o sea tú sabes que abrir tu puente y disponer algo sobre la fiesta del bienestar te van a caer algunos reales y la mayoría no reales a atacarte a indagar a buscarle en tu vida personal lo que sea que sirva para tratar de hacerte daño y que la siguiente vez no pines no me es una sorpresa si me me asombra de alguna manera que un presidente porque me ha tocado ¿no? nos ha tocado a todos Pamela bueno a muchos que somos conocidos nos ha tocado que el presidente se esté agrediendo desde tribuna eso nunca lo pensé sí pensé que pues podría trabajar a sus grupos y podrían agredir pero que el presidente se tome la molestia en la mañanera de mencionarte e injuriarte me parece tremendo ¿cuántas llevas? pues yo creo que como dos o tres y que como fue así cuéntame tu primera vez pues nada fíjate que ni siquiera me acuerdo es yo participaba con bueno estaba en una agencia de marketing ¿no? donde habíamos muchísimos conductores donde vemos muchísimos que trabajamos ahí por proyectos o por conducciones y salen o según lo que se necesite ¿no? yo todavía no tenía ningún proyecto con ellos tenía como unos seis meses con Tridente varios amigos más también pero no sé por qué decidieron que Tridente había hecho un nado sincronizado y que todos los que habíamos estado en esta agencia habíamos tirado de la misma manera yo ni me acuerdo cuál fue la nota porque el chiste es que no evidentemente todos los que estábamos en Tridente éramos voces fuertes que no tememos expresar lo que pensamos entonces de ahí nos agarra a todos y pues conmigo por delante y tuvo vas tú ¿y tuvo consecuencias? o sea ¿pasó algo? mira sí sí tiene consecuencias para bien y para mal la gente te empieza a apoyar o sea empiezas a recibir muchísimo cariño aunque necesitas un gracias por rezar la voz un gracias por arriesgarte y mucho apoyo pero por otro lado también por ejemplo yo como actriz pues pierdo oportunidades ¿no? si el presidente me está yo pienso que que sí o sea que si yo siguiera insistiendo por ejemplo Argos pues casi ha creado un monopolio ya en las series y el cine ¿no? yo nunca la verdad quise participar con Argos porque todo lo que se me ofreció siempre llevó un toque muy nudista sin justificación o sea entiendo la industria no es sencilla evidentemente en Argos pues sería imposible que hoy alguien con lo crítica que eres pudiera tener un espacio no vaya ni siquiera lo imagino no, no no está abierto si te bloquea en Twitter de pigmenu y barra o sea que te dé chamba ya que esperas o sea ya de la chamba ni hablamos este pero pero también tú nunca has sido alguien que espera que los proyectos le lleguen o sea tú te generas tus propios proyectos en muchos otros aspectos y lo has hecho y lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo ¿qué pasa en ese rubro de decir bueno yo que quiero y yo puedo buscar o perseguir esto? tomé la elección de no quedarme en un lugar de castigo profesional ¿no? decidí decidí que porque yo también la verdad no soy monedita de oro o sea cuando tú me contratas siempre vas a estar seguramente muy grata muy contento con mi trabajo porque soy totalmente profesional y respetuosa pero yo también desde muy pequeña he elegido he salido seleccionar no me voy nada más por el trabajo o sea prefiero ponerme a hacer otras cosas que dar mi cara y que la gente diga pues ella participa en cualquier tripo y cualquier calidad de proyectos ¿no? entonces yo creo que lo que sí he logrado en mi vida es que la gente y el público sepa que en donde voy a estar va a haber calidad en todos sentidos ¿no? entonces pues aprendí que era muy difícil que me llegaran estos proyectos con todo lo que te estoy diciendo más con lo selectiva que era y aprendí que tenía que empezar a pues armarme mis propias cosas como tú misma ¿no? o sea porque si quieres no llevar línea ¿no? si quieres tener tu propio contenido saber a qué público dirigirte pues es muy complicado que alguien se la juegue contigo entonces pues en esas andamos y la verdad es que me parece sensacional no tener jefes poder hacer lo que quiera en el momento en el que quiera y poder decir lo que quiera en el momento en el que quiera eso creo que es una libertad que pocas veces puedes ganar en una profesión ¿y qué lección has aprendido en ese proceso? uff de todo he aprendido mucha más autoestima que antes ¿sabes? esto es importante porque porque al principio por ejemplo cuando entras en una plataforma como Twitter y empiezas a romper una ilusión o un ideal que la gente tenía sobre ti ¿no? la actriz la fresita la gente aparte cree que yo soy multimillonaria que vengo de familias de reinados pues sí soy la reina de Dinamarca pero no no tengo este la escolta con placas diplomáticas que está aquí afuera no es tuya pero no soy una gente normal y me encanta bajarme de y eso fue lo que me enseñó ¿no? o sea la autoestima crece a partir de que tú dejas de estar en un sistema tratando de buscar la aprobación de los demás y cuando tú logras salirte de eso y entiendes que tu vida la disfrutas tú la vives tú cuando tienes problemas los demás que te critican no te salvan ni se involucran con tus problemas empiezas a fortalecerte y empiezas a decir esta soy yo y si quiero alzar mi voz tengo que tener muy consciente cuál es mi voz y lo que voy a decir para poder tener responsabilidad sobre la resultante de mis acciones y de mis dichos ¿no? entonces salirme de este sistema ha sido maravilloso ha sido muy divertido y he encontrado además un tejido social que me acomoda mucho más en donde me siento mucho más adecuada que en el medio del espectáculo ¿por qué? miren en el medio del espectáculo yo nunca fui alguien que fuera la íntima amiga de Origel o de Pati Chapoy o del entrevistador o del todo lo contrario sabes que soy anti eso ¿no? soy mucho más auténtica y nunca estuvo eso como a mi favor y cuando yo tenía pues como la intención de denunciar algo o de no permitir algún abuso en este medio nadie se acerca ni se sube contigo y en el medio de la política y de la información sí igual es asquerosa pero sí hay gente que defiende las cosas que justas y que valen la pena y entonces eso ha sido maravilloso para mí porque ha sido un ambiente mucho más adecuado para mi pues para mi forma de vida ¿no? y para mi ideología qué interesante que pues sí este esta parte en el medio del espectáculo y en la vida en general sí tenía un ciclo que decía bueno hasta con los doctores públicas y no es hacer relaciones públicas con los sectores que pueden ayudarte a crecer pero los mismos que te atacan y te injurian y después quieren que le sonrías y que tengas relaciones públicas hay que tener dignidad antes que relaciones públicas ya no bueno que la mayoría una playera que diga hay que tener más dignidad que relaciones públicas ¿verdad? y esa era la cuestión ¿no? la mayoría ¿verdad? pero el 95% de la gente que estaba en el medio del espectáculo actores periodistas productores no la tienen son capaces de cualquier cosa bueno de venderse adentro del quirófano que les van a meter boobies nuevas con tal de salir en la portada son capaces de vender su vida al diablo yo no y esa es la diferencia y en la política existen los mismos sí pero sí hay personas decentes y sí hay personas que te apoyan para pelear y denunciar las cosas que no son justas ¿no? o que hay que hay que ver esa es la diferencia encontré un huequito donde me acomodo no a ver donde te sientes más tú y eso es muy interesante claro o sea la actuación llegó sin que tú lo buscaras porque no era lo que estabas buscando te enamoró pero no eres inmensamente feliz no me hacía 100% plena además de esta área en la vida ¿qué más te hace feliz? ¿vas? ¿sí? según vas tú ¿eh? ah bueno está bien ¿qué más me hace feliz? perdamos la cuenta y eso que no estamos tomando ni cantando ¿no? ah ok oye me hace feliz reír reír todos los días la verdad es que me levanto riendo este sobrevivo el mexicano sobrevive a partir de la de la risa por eso te digo que somos tan creativos que yo no puedo creer que no puedan inventar cosas nuevas me encanta pasarla con mi gente me divierto mucho ¿quién es tu gente? pues mi familia pero sobre todo mis hermanos y mis hermanas elegidas he tenido la fortuna de tropezar con gente maravillosa en esta vida que me motiva que me apoya que me confronta y que me da vida ¿sabes? entonces tengo amigos de todo tipo no te imaginarías tengo amigos de 30 años tengo amigas de 80 años tengo amigos de 50 o sea tengo amigos por todos lados de todo tipo de amigos que hacen todo tipo de cosas pero todos me enriquecen porque es gente muy feliz y que disfruta disfruta la vida yo creo que eso es muy importante ¿no Pam? por supuesto pero es un arte claro que lo es tienes que tomar la decisión en esta vida si ser víctima o guerrero pero siempre lo viste así no no fuiste víctima en algún momento claro fui yo mucho tiempo me sentí castigada por la vida por un por un por una infancia incómoda de alguna manera y una adolescencia incómoda y luego entro muy adolescente a un mundo muy complejo como es Televisa yo me había salido de mi casa muy joven a los 18 me salí de mi casa y entro a Televisa entonces pues estuvo complicado pero pero la vida me fue enseñando muchísimas cosas y agradezco cada una de ellas y a cada actante o sea hasta al antagonista porque he vivido cosas que mi mamá dice que debería de escribir un libro y de verdad lo debería de escribir a ver ¿cómo qué cosas? ay ¿qué te puedo decir? híjole no es que me vuelvo me vuelvo a poner en riesgo el primer capítulo de esa por ejemplo hay protagonistas con las que tuve que vivir un año que iban y peleaban al escritor porque él escribía más textos a mí que a ella o que me dieran denme su vestido pues ella descansa los domingos y los domingos va y busca todo su armario con tuvernio con periodistas inventando cosas no 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 o sea una cosa es pelearte por el vestido por el peinado la envidia y otra cosa es amenazarte por el vestido por el peinado no la misma persona las líneas es como sí pero es no fue la misma persona fue otra persona que creía que yo le estaba quitando un espacio ¿no? en su carrera he pasado por muchísimas cosas que de verdad yo digo no sé cómo las he liberado pero sí estoy agradecida porque me han enseñado a hoy ser quien soy y poner los límites que puedo pedir y quedarme donde me quiero quedar e irme cuando me quiero ir y lo volvería aunque fue una pesadilla muchas veces terminé en hospitales pero no te imagino a ti como alguien de Javalaisha pues no pero tienes que pero sabes que tienes la responsabilidad del trabajo de 150 personas de un proyecto que no lo puedes votar que sabes entonces tienes tienes que aprender eso aprendí un minuto de ego o de decir tengo esto o el otro 100 años de odio del de enfrente entonces aprendí a irme calladita a irme a lo profile nunca me he dejado pero tampoco soy una persona problemática ni provocadora sabes soy muy respetuosa ¿por qué te fuiste a tu casa a los 18? porque mis papás eran personas sumamente fuertes para disciplinar teníamos formas distintas ellos son muy tranquilos yo soy muy sociable y tampoco les encantó la idea de que yo quisiera ser actriz si te mandaron a cubrir la nota roja si no querían que fuera periodista pues actriz menos madre ¿a dónde la mandamos? siempre fui muy independiente y les agradezco que me hayan hecho independiente por eso pude volar hoy tengo una relación excelente con ellos con ambos pero pero fue muy importante hacer ese divorcio y yo sí creo que toda relación con sanguínea en su momento debe divorciarse si no va bien ¿no? para poder reestructurar amo el divorcio o sea te refieres al divorcio de tus papás como tu divorcio sí fue un divorcio por supuesto tú te divorciaste de tus papás me divorcié de ellos y y busqué mi propia fórmula y mi propia ideología ¿no? por supuesto con sus bases los cuales y valores agradezco como nadie más ¿en el amor eres igual así de clara concisa y si te gusta y si no voy ruda? bueno no sé a lo mejor ruda no es la definición correcta no mira la verdad soy buena pareja pero si ¿estás aprovechando para hacer campaña o de verdad te defines como bueno soy buena pareja la verdad soy muy buena cocinera me sale muy bien el fideo seco hago un pastel de chocolate sin harina que se chupan los dedos no ¿sabes qué pasa? que aprendí a vivir en soledad y lograr compañía en soledad y cuando tú logras compañía en soledad eliges a partir de la selección y no de la necesidad ok ¿no? y la verdad es que sabemos que una mujer fuerte en México una mujer independiente y una mujer con voz es mucho más complicado encontrar a una pareja que pueda permitir que no se sienta amenazado amenazado y encima de todo con lo piqui que soy ¿no? y encima de todo sin la necesidad de de vaya válgame el pronasmo la necesidad de necesitar a alguien entonces esto me mantiene en un lugar incómodo y cómodo de alguna manera incómodo porque la comodidad de mi soltería me mantiene aquí ¿no? pero cómodo porque no pierdo mi tiempo o sea no pierdo mi mi compañía en soledad ¿no? o sea la gente muchas veces está en pareja y tiene soledad en compañía constante y yo no o sea yo sí he creado un mundo a partir de mi soltería que me permite la plenitud y no estoy esperando a que nadie me venga a dar plenitud esa creo que es la diferencia bueno a ver todo lo que me dices suena a mucho trabajo de terapia o sea uno no llega a esas conclusiones así de hay que elegir a partir de tus cualidades y de tus defectos mucho trabajo Pam no lo imaginas voy al psicólogo desde que tengo 6 años bueno lo has hecho muy bien bueno por lo menos ha funcionado de alguna manera lo has hecho muy bien eres la primera que no me va a decir que yo soy la psicóloga y nos vas a empezar a terapiar a todos aquí no aparte estudié estudié una maestría no tengo licenciatura por eso no es maestría ¿de qué? de de psicología transpersonal que fue la que más me funcionó después de todas las psicologías por las que he pasado o sea funcionó más pagar colegiatura que consulta sí no porque la verdad es que mi terapeuta daba las clases en la universidad y por eso me fui porque la adoro ¿no? y me fascina me fascina quería ser también psicóloga de chica porque me encanta analizar la personalidad de frente ¿no? ¿a qué le tienes miedo? yo qué sé qué es esto ¿a qué le tengo miedo? hijo pues es que ni siquiera la muerte hasta me hasta me entusiasma o sea sé que he trabajado bien aquí que he hecho las cosas bien y que llegaré a un plano mejor o sea no me da miedo morirme ni dejar esto he trabajado mucho el arraigo tampoco me arraigaría la vida he pasado por tantas cosas siendo una mujer soltera que se fue muy joven de su casa entró a áreas tan complicadas negociar con estos hombres estos ejecutivos ¿no? este fue fue difícil también pero pero siempre lo fui logrando entonces yo creo que me he curtido no es que no le tenga miedo a nada pero no hay algo que realmente me asuste ¿no? yo creo que la enfermedad misma si tú llevas una disciplina de vida generalmente no te la provocas ¿no? o sea yo creo que tus acciones son son resultados dan resultados y esos resultados manejarán y guiarán tu vida ¿qué enfermedad la es? tengo varios síndromes nací con con muchas dificultades o un digamos que un sistema complejo ¿no? con síndromes y males pero que justamente tampoco elegí quedarme como víctima sino decir bueno también nací con muchas cosas positivas que si tú hoy me dijeses no te doy esto pero no te doy esto te diría no dámelo todo de una vez ¿no? entonces ha sido muy difícil encontrarlas porque han sido males y síndromes no muy comunes pero el camino me ha dado muchísima información y hoy tengo prevención en mi vida y eso lo agradezco enormemente ¿te cuidas muchísimo? no soy mucho más consciente elijo mejor como de todo disfruto de todo pero no abuso y sé sé combinar y sé equilibrar y hago ejercicio y me la paso bien en la vida yo creo que eso es muy importante ¿cuál es tu vicio? bueno tienes un vicio yo asumo que todos tenemos todos tenemos vicios pero te lo juro que reí es que yo me levanto riendo me río de misma placer culposo ¿mande? placer culposo el azúcar nada me da culpa el azúcar el pastel de chocolate sin harina ¿qué hace? híjole no sabes que pido uno para mí solita y el otro lo comparto yo creo que sí es el azúcar ¿te arrepientes de algo? tal vez antes te hubiera dicho que no haber ido a la universidad porque me salí a mi casa y me puse a trabajar pero hoy hoy entiendo que es el camino que tuve que recorrer y que ese camino ha sido tan fructífero que que no tengo esa esa culpa hoy ¿no? pero finalmente te llevó al resultado que eres y el resultado te gusta sí, me encanta dirían por ahí la vida es de resultados y el resultado está bien y tú eres responsable de tu presente ¿no? o sea el pasado no existe el futuro será presente y tú eres responsable de tu presente o sea esta gente de ¿por qué me está pasando todo esto a mí? no o sea te está pasando por esto y por esto y por esto y por esto y resuélvelo ¿y qué quieres que te pase? yo muero de ganas de poder hacer sátira política en televisión ok es muy complicado porque todos quieren darte línea ¿no? es muy complicado porque no sé a quién jugar tú lo sabes yo ya iba a hacer trampa ¿vieron? pero no este pero también creo como te digo o sea si el espacio no se da hoy por hoy ha evolucionado tanto la comunicación pero puedes hacerlo en 20 mil formatos distintos exacto entonces yo creo que hace falta sin duda entregar información política al ciudadano pero en donde el ciudadano le entusiasme a recibir a todos nos gusta aprender a todos nos gusta saber cosas ¿no? a ti no te gusta ser la que te sientas en la mesa y no saber nada del tema ¿no? o sea a todos nos gusta la información hay que encontrar la fórmula para darle al ciudadano la información que por responsabilidad obligación se resiste hoy el jenga viene no 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 muy bien te gusta el peligro ya vi y encontrar encontrar una manera de comunicar para que tengan información porque trabajan el 30% de su vida para entregarle ese dinero al gobierno y no vigilan quien maneja ese dinero claro y cuál es y aparte cuál es la importancia de todas las iniciativas de ley ¡ay gané! puede andármela echando de ay no te la vas a librar te llevas el título de la invitada oficialmente más entusiasmada por haber ganado gracias ahora te puedo hacer una casa blanca con estas que bailaban ¿no? así que tenía sus bailes ¿no? vamos a hacer una casa blanca yo voy a hacer una casa gris creo que es más grande toma yo me quedo con la casa blanca entonces afán encontremos encontremos una manera diferente de llevar la comunicación a la ciudadanía para que esté más interesada de lo que pasa en este país ¿no? me queda claro que lo vas a conseguir porque siempre has logrado todo lo que te propones gracias gracias por haber venido a jugar conmigo gracias por invitarme es un placer siempre platicar contigo porque aparte eras justamente una periodista que ha llevado desde la voz ¿no? o sea híjole sí o sea tu voz llama tu voz encanta yo no entiendo por qué que las eligen a partir de voces de pito perdón perdón porque yo estoy oyendo ya el noticiero y le tengo que cerrar y tu voz tu voz acaricia pero aparte tu tono y tu forma también la hace mucho muy ligera así que bravo para la pan por ser una periodista gracias